En las últimas horas se conoció una grave violación a los derechos de los menores. 40 niños fueron utilizados como escudos humanos por mineros ilegales en el municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, para evitar los operativos de la policía. La mina no contaba con permisos para operar y generaba daños ambientales de gran magnitud en la quebrada El Atillo. Los 40 niños pertenecían a una institución educativa del sector. Hayan sido instrumentalizados cerca de 40 niños de un colegio cercano al lugar. Los cuales fueron sacados por sus profesores y por algunos padres de familia para que sirvieran como una muralla humana que impidiera el accionar de la fuerza pública. La mina está en el sector conocido como Madre Seca. Estaban haciendo inteligencia para acoger a las personas en Fraganti que estaban dañando, contaminando ríos, aguas de consumo humano que solventan parte de la población. El daño es muy grande, por lo tanto estamos erradicando, pero definitivamente la problemática. En el operativo fueron capturadas 11 personas. Unos socavones, unas minas, algunas subterráneas, otras de cielo abierto, en las cuales fueron capturadas 11 personas. Destruidos, incautados, algunos elementos utilizados para la minería. La secretaria de gobierno anunció que se investigará cuál fue el proceder de los docentes.